Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén llegando con la mejor de las energías para este viernes y si ese no es el caso, no te preocupes, falta muy poquito para el fin de semana. Ahora bien, vamos a ver cómo van a estar las condiciones de tiempo para este viernes 19 de abril. Podríamos decir en términos generales que vendría a ser una situación bisagra para la República Argentina, es decir, en el caso del norte y la franja central, tiempo estable, suben las temperaturas, sobre todo poca nubosidad y en cambio en el extremo sur para la región de la Patagonia va a ser una jornada muy marcada por el viento, de hecho hay alerta amarilla para esta región por fuertes ráfagas de viento y también el ambiente frío sobre todo se afianza para esta región. Ahora bien, en el caso del noreste y litoral, el cielo está despejado, un sol brillante a pleno, de hecho hay una muy buena amplitud térmica si lo podemos llegar a ver, mínimas entre 14, 15, alcanzando valores máximo de hasta 29 grados, es decir, mucho calor de nuevo para esta región. Ahora bien, en la franja central las condiciones también serían similares, no obstante en las primeras horas del día, sobre todo los valores mínimos son más marcados, entre 14, en algunos casos 17, pero que no falte el abrigo que acompañe. Ahora bien, la nubosidad va a ser algo variada, sobre todo en horas de la tarde podríamos llegar a contar, pero la presencia de lluvias y chaparrones no está a la vista, quizás no se descartan algunos chaparrones para la región pampeana, pero con mejoramientos temporarios. El viento va a estar ingresando del norte, por lo tanto empieza a incrementar la humedad, es decir, va a ser una jornada bastante calurosa si tenemos en cuenta que los valores máximos oscilan entre 24, en el caso de la provincia cordobesa si es hasta 29 grados, es decir, podría llegar a ser uno de los días más calurosos de la semana. En el caso de la región del Cuyo, las condiciones también serían similares, buena amplitud térmica, pero lo más importante de esta región, además que el cielo va a estar despejado, parcialmente nublado, es la alerta amarilla que hay para la zona de la cordillera en la provincia de Mendoza, porque estamos hablando que esta alerta amarilla es por vientos, velocidades entre 30 a 50 kilómetros por hora que pueden alcanzar estos vientos y de hecho ráfagas que podrían llegar a superar 70 kilómetros por hora. Ahora bien, en la región del noroeste también la buena amplitud térmica marca una tendencia para esta región, estamos hablando de valores mínimos entre 11, 14, 15 grados, observemos en el extremo sur de esta región valores máximos de hasta 29 grados, es decir, como lo decíamos recién, no serían tan acordes temperaturas otoñales, sino más bien bastante caluroso podríamos llegar a mencionar. Lo interesante también en este caso es que desde el centro hacia el este alguna probabilidad de nubosidad puede estar rondando sobre todo en horas de la tarde, pero mayormente el cielo despejado y sin precipitaciones a la vista. Por último, como lo deseamos recién, un escenario totalmente distinto para la Patagonia, porque empecemos. Viento desde el oeste, ¿qué genera esto? Alerta amarilla por vientos, de hecho las velocidades pueden oscilar entre 55 y 65 kilómetros por hora alcanzando ráfagas que podrían llegar a superar los 100 kilómetros por hora. En términos generales va a continuar una jornada muy fría y ventosa para esta región, así que a cuidarse y a abrigarse. En el norte de la Patagonia, nubosidad variable mínima entre 14 y 15, alcanzando valores máximos de 26, baja las probabilidades de precipitaciones. En cambio, para el extremo sur, las probabilidades de precipitaciones sí estarían presentes y de hecho hay un aumento en la nubosidad. Y observemos por favor estos datos, sobre todo en los valores mínimos y máximos en el extremo, extremo sur de nuestro país, en el archipiélago de Tierra del Fuego y Malvinas, mínimas entre 2 y 5, alcanzando valores máximos de 7 grados, es decir, poca amplitud térmica, tímido el termómetro. Ahora bien, te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y que tengas un muy bonito viernes.